Más información www.más.org Antonio que estamos haciendo, disculpame, que estamos haciendo ahora, es agua sola o tenes algún producto? No, es agua sola, porque se ve que está más afligida esta planta que aquella, no es cierto? Estas han sido sembradas al mismo día y aquella está mejor que esta, no es cierto? Que tenes acá, esta parte que tenes? Tomate, pimiento donde tenes? Allá? Acá están los pimientos, esos, los tomates Bueno, estamos aprendiendo, no es cierto Antonio? Si, a los golpes A los golpes, exactamente, pero bueno, de acá esperemos que salga cosecha, pero hay que cuidarla como un hijo a esto Bueno, este es para mostrarle a los, a los padrinos que apoya, eh? Antonio? Si Si, siga apoyando Que no nos afloje, por favor Ahí está Ahí está